Esto no vale absolutamente nada. Bueno, vale. Vale para darte la temperatura, pero si yo tengo un dispositivo que cambie la temperatura, como una máquina de aire acondicionado, ¿cómo ajusto yo la temperatura? ¿Cómo le digo que tiene que tener la temperatura a tanto? ¿Y cómo hago yo que eso sea, no apagueis los monitores que es malo, que eso sea efectivo, es decir, que gaste lo menos posible, ¿vale? Hay un aparato que se llama termostato, de termo, que es temperatura, y estato, ¿qué significará? Estática, es decir, que la temperatura se mantenga. Entonces, si yo tengo un dispositivo que da frío, esto es lo que pasa cuando es como si dieras, bueno, ya viene el timaro, déjanos hacer lo que nos dé la gana. No, en mi casa no. En mi clase no. En otras clases que hagan lo que quieran. Yo lo que hago es poner el dispositivo hasta 16 grados, está muy frío, ¿eh? Está a 16 grados, ¿vale? ¿Cómo funciona el aparato? El aparato enfría hasta 16 grados, ¿vale? Y se apaga. ¿Ok? Y luego se vuelve a encender cuando la temperatura sube, porque si se apaga el calor, ¿el calor entra o el frío sale? El frío sale, ¿no? El frío sale, sube la temperatura. Cuando sube la temperatura a 17, se enciende otra vez y la baja a 16, ¿vale? Entonces, lo que cuesta más, de hecho, se puede ver en la factura, lo que cuesta más es enfría una habitación. Una vez que está fría, se gasta mucho menos, porque ya el termostato va ajustando el gasto para gastar lo menos posible. Bueno, pues vamos a hacer un termostato. Entonces, esto es igual, ¿vale? Esto es igual. Si veis, esto lo habéis dado en tecnología, digo yo lo que es un termostato, ¿o no? ¿No suena? Pues todo lo que es la tecnología, no hay mucha... O sea, que son lo mismo, al final todos hacemos lo mismo. Los ingenieros informáticos con los industriales, con los... Todos hacemos lo mismo. Termostato, uno. Ay, perdón. Python. Entonces, en principio, no me mire que es malo. En principio voy a hacer lo mismo, voy a crear una variable que se llame temperatura, que tenga la temperatura, extensiones... Profe, ¿podemos copiar el mismo ejercicio? Sí, el mismo lo podéis hacer, porque es cambio de una cosita, ¿vale? Entonces, cojo la temperatura y le digo... Es que la gente me pregunta, ¿esto para qué vale en la vida real? ¿Perdona? Lo está usando constantemente. Voy a mostrar la temperatura en la pantalla, porque queda bonito, ¿no? Que está aquí la temperatura. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la tíxica? Smart Home. Tem. Y ahora le voy a decir que si la temperatura baja de cierta cantidad, se enciende el aire y que si no se apague, ¿vale? Venga. ¿Cuál es una temperatura... Voy a usar los bloques, el bloque de lógica, IF-ELS. IF, la temperatura. ¿A partir de qué temperatura creéis que hay que encender el aire? La Unión Europea, temperatura para oficinas recomendadas por la Unión Europea. Es que hay una temperatura que a lo mejor tú crees que está muy frío, es mejor para ti porque tienes calor. Y no es verdad. Ahora mismo estamos a 16. Error. En verano entre 23 y 26. Y en invierno entre 20 y 24. ¿Qué pasa? Que estamos gastando más energía de la cuenta. Es que no hace falta que esté tan frío. Y además, cuando salgamos ahí, nos va a entrar calor y a algunos se pone mal. A mí me duele la garganta. A otros no sé qué. Hay gente que tiene más sensibilidad. Entonces hay que mantener la temperatura. Vamos a hacerlo. A 20, no, 23. Habrá que investigar por qué la Unión Europea dice que es mejor esta temperatura. Pero yo lo voy a poner. ¿Vale? Si la temperatura es mayor que 23, entonces no voy a hacer nada. ¿Vale? No voy a activar nada. Habría que activarlo. Pero yo le voy a decir que muestre la pantalla encendida. Solo tendría que mandar una señal de encender con el mando, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Es lo mismo que antes, salvo que si la temperatura es mayor que 23, lo enciendo y si no, lo apago. Cuando llega a 23, se apaga solo. Subo un poquito la temperatura, se enciende otra vez. De hecho, ¿veis como no está haciendo buuuu? ¿Lo veis o no? No hace buuuu. Porque no está enfriando realmente. La enfría de vez en cuando. Ahora, lo que cuesta dinero es enfriar una habitación. Pero una vez que está fría, cuesta mucho.